La Mujer Perfecta ¡Ah, sí! Hasta hay unos papeles, eso me lo contaron también Unas carpetas con unos documentos que demuestran que el marido tuyo es un bandido, chico, un chanchullero Mamá, 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 ya, estás hablando de mi esposo, por favor Y yo estoy hablando con mi hija, Eva Y te quiero fuera de esto, chica, fuera de esta vida, de este asunto extraño que no te pertenece, Eva ¿No te das cuenta que tarde o temprano toda esta corrupción va a terminar salpicándote, mi amor? Salpicándote hasta el alma Mamá, Eva, tú te das cuenta Tú tienes conciencia del hombre con el que estás durmiendo tú todas las noches, chica Mamá, estás exagerando Por Dios, tú no puedes creer en todas las cosas que te dice el profesor Saturno Porque yo sé que fue él el que te dijo lo que pasó en el aeropuerto Mamá, eso de matar a Minerva era en sentido figurado Pues, pues, Polanco es incapaz de hacer algo así, mamá Mira, él es el hombre más correcto que yo he conocido en la vida Fíjate lo que me regaló, mira Mira lo que me acabas de regalar Exclusivamente para mí Viste, qué bello Yo lo único que estoy viendo, hija Es un hombre que te tiene que comprar la conciencia Eso es lo único que yo estoy viendo Tú no sabes cuánto daría yo Porque estuvieras casada con un pobre hombre Sin plata Pero decente, chica Y no con este malandro de oficina Que hasta debe tener las manos manchas de sangre Eva Hija, por favor Vámonos Anda, recoge tus cosas, mi amor Deja eso Vámonos, hija Mamá, escúchame Esto es una tontería De verdad, tú vas a ver que es así Mami, tú no entiendes que tú tienes la cabeza lavada Por el profesor Saturno Mamá Yo solo te pido una prueba Una prueba Que diga que Polanco tiene las manos manchadas de sangre Como dices tú Y yo me voy Una sola prueba, mamá Es lo único que te pido Sí ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, princesa? Bien, papi ¿Estás bien? Cuidado, cuidado, cuidado con la herida Cuidado con la herida, gorda Cuidado con la herida Mira Agarré Tronco de susto que no hiciste pasado, ¿viste? No lo vuelvas a hacer Me perdona ¿Santiago? Santiago Está bien Él está bien Él Se salvó De De una bala que iba para él Gracias a ti Y La verdad es que yo Te agradezco mucho que hayas salvado A mi amigo Pero por salvarlo a él Casi me dejas sin ex marido Te comportaste como un héroe Así de película Y salgo bien, ¿no? Sí, pero yo La verdad es que Prefiero que no hagas la cosa Tan bien La verdad es que yo Prefiero que no seas tan bueno Y que si eres un héroe Bueno, que seas un héroe Pero Pero Como más doméstico Y menos Menos Hollywoodense A mí no me interesa eso Yo Yo como que prefiero que Que nos ames Sí, pero que nos ames Oye, sin tanto de Dios En el camino, Larry Y si va a haber un héroe En esta familia Oye, yo Yo quisiera que fuera un Un héroe que estuviera vivo Ay, yo Yo no sabía que te quería tanto Hasta hoy No te hagas ilusiones Con ella no hay razones Que puedan convencer De darte otro minuto Apenas un minuto y ya Permiso, doctor Sus pastillas Y la señora Eva ¿Dónde está? Y la visita Ellas andan hablando Por allá afuera Ah, doctor Tiene una llamada Por la línea 1 ¿Quién es? No sé Permiso Doctor Polanco Chico, ¿cuándo será Que tú vas a aprender A decir tu nombre completo Cruz Mare? ¿Ah? Mi nérgola Sabes que donde te escondas Te voy a encontrar Te vas a tener que cambiar El nombre Cambiar de cara ¿Tú dices? ¿Sí? No, no, no No, yo lo que creo Es que va a estar mucho mejor Que tú Que vas a pasar El resto de tu vida Preso, mijo No te vas a atrever A denunciarme Porque tú eres Cómplice de todos mis actos Y si yo caigo Tú caes Pues fíjate que no Fíjate que no Si me acojo Al programa de protección De testigos No Además Todos los delitos Que tú cometiste Los más grandes Los hiciste Antes de que yo Entra a esa empresa ¿Qué te parece? Yo puedo probar Que me estás chantajeando Ay Ya, chico Es que Te voy a pasar Alguien que se muere Pero estás así Pero como loco Por hablar contigo Ya va, fíjate Me leves mi liquidación Hinojosa Sabes que eres un traidor Eres bien cobarde Eres un hijo de... No, 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 no No digas esas palabras Mira que si hablar feo Con grosería Se ve mal En una persona joven Imagínate en un señor En un viejo Como tú ¿Sabes lo que descubrí? Cruz Mario Lo bien que se respira Lejos de ti Escúchame Hinojosa Hinojosa Pero ¿Qué más pruebas quiere? No entiendo O sea, no puede ser, chica No puede ser que todo el mundo Está equivocado Y quien tiene la razón Es precisamente El que compra Las conciencias de todo el mundo O sea, la razón La tiene Polanco Mamá Mamá Es envidia ¿Entiendes? Es que nadie Nadie tiene el dinero Y el poder que tiene Polanco Por eso lo odian Y están inventando Cosas de él Eso es todo No Yo no puedo creer, hija Yo no puedo creer Que hayas cambiado tanto Es que si tú te vieras, mi amor Si tú te vieras Si vieras eso Que acabas de hacer Lo mal Que te ha ido Cómo te ha hecho daño El dinero Cómo te ha cambiado ¿Sabes qué, hija? Yo Yo todavía creo en ti Yo creo en ti Y yo te voy a estar esperando Yo voy a esperar A que tomes conciencia A que te des cuenta A que regrese A tu casa, chica A tu familia Yo voy a estar esperándote Ojalá no sea demasiado tarde Mamá ¿Cómo estás? ¿El nene? ¿Cómo estás? ¿El nene? ¿Ah, quieres saber de él? Sí Está bien Muy bien Estupendo está Hasta me llamó Para decirme Que se está mudando Para un apartamento nuevo Fíjate lo bien Que le ha ido el muchacho Ya salió Del hueco ese Donde lo metió El marido tuyo Ya se salvó El muchacho Y ojalá tú también Te puedas salvar, hija Mamá 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 Pero tú te volviste loca Chica ¿Por qué hiciste eso? Que te lo explique él Si puede Pregúntale A ver si se atreve Perro desgraciado Ay, papá Papá Sal 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 ¿Ahora qué habrás hecho, chico? Dios mío Ven Dios mío Ay, ojalá Que por la cara No te haya visto ¿Usted se acuerda Que yo desde el primer momento Le dije que lo del secuestro Lo del secuestro Era una opción entre muchas Sí, pero usted me dijo a mí Que yo era Era nuestra principal hipótesis Pero claro que hay otras Una de ellas Es que Gala Moncada Esté muerta Ahora quiere que te dé Trabajo de investigadora ¿Cuánto ganas mensualmente? No estoy para chistes malos Tengo mucho que hacer Sí, sí, es verdad Porque todavía No han conseguido A la señora Gala Le voy a dar un consejo Decir todo el tiempo La verdad Algunas veces Es una virtud Pero casi siempre Es una impertinencia Pero si yo Hoy todavía no le he dicho Que le huele mal la boca Aunque le huele mal Pero tranquilo Que yo me voy a quedar Mire, calladita No voy a decir nada Está bien Pero Larry La verdad es que No sé cómo agradecerte Ese acto heroico Que tuviste Larry Yo sé que tu conciencia Estaba en deuda conmigo Pero no era para tanto No No vale Voy a reír Santiago Permiso Mira Larry Te voy a agradecer Que me cuentes Toda esta proeza Porque yo creo que Toda esta historia Es magnífica Para ser una película Inclusive He estado pensando Un poco ahorita Bueno Atando cabo Podría llamarse Secuestro Express Ok Mira Willy Esa película Ya existe Bueno Entonces puede ser Una segunda parte Secuestro Express Ok Perfecto Segunda parte Ah, llegaron los que faltaban ¿Cómo está el paciente? Mira lo que te traje Un peluche Para otro peluche Para otro peluche Así empezó Ricky Igual en la boca Le vas a atacar Lo más le voy a Ay, dale Ay, dale Qué quieto Ay, papi Yo no sabía Que te decían Mi pastelito de hoja Al reto Claro que sí Es que tú no has visto El reguero de migas Que te has tirado Con el sofá De cuantas cosas come Ay, si es el nene Mi amor, mira Ya no Ya tú sabes Que eso se ha acabado Ese turno Porque ahora tengo El apartamento mío propio Para que lo sepas Bien Bueno, consigues un cuartico Ahí para mí Ah, ah, ah Agarra tu número Que yo voy primero Aló Sí, espérate Y entonces Nadie quiere vivir conmigo ¿Eh? ¿Eh? Ah Por allá fumo Aló Lucho Hola Mira Te estaba llamando Porque te quería preguntar Cómo sigue Larry Porque Mica me contó Lo del tiroteo Y toda esa broma Sí No, no Pero ya está bien Ya está bien Ya está fuera de peligro Oye, ¿tú cómo estás? Bueno, ahí Más o menos Pero sabes que te estaba llamando Porque yo quería limar las perezas Se dice Aspereza, mi amor Es que siempre lo digo mal Siempre lo digo mal Chico, yo te voy a hablar Claro y sin codeos Sin rodeos Está bien Dale, dale Habla Mira, la cosa Es que yo mañana tengo La premier, ¿no? Entonces Yo estaba pensando en que Tú y yo Nos podíamos dar Una nueva oportunidad, ¿no? Y bueno Antes de que se me acabe El saldo Porque tú sabes que yo Nunca tengo saldo Y yo quería saber Si tú me querías acompañar A la fiestica, ¿no? Porque al final de todo Tú siempre me has apoyado Burda Desde el principio Wow, en serio Bueno, gracias Y sí, claro Yo también creo que Deberíamos darnos una oportunidad Ajá, pero dime ¿Sí o no? Porque se me está acabando el saldo Dime Bueno, no sé No sé Que te conviene Digo Tú vas a estar ahí Con ese poco de camarógrafo Y dando entrevistas Y los fotógrafos A lo mejor Yo entorpezco el asunto No lo sé Bueno ¿Y quién dijo Que yo no puedo Estar pendiente De la sonrisota Del hombre orgulloso Viendo este numerón? ¿Ah? Bueno, pues no se diga más, pues Sigo hoy Sigo hoy Dale Chao Y es por sí Hello, Dani Mira Renata, ¿no te contó? No ¿Imperdonable? La visita de la fulua Es el evento de esta semana Por favor Las muchachas todavía Están traumatizadas ¿Y por qué fue un trauma? Mi niño Porque debe ser muy traumatizante Con una mujer Que te dobla la edad Celulitis cero Y a ellas les tiembla hasta la ¿Qué es esto? ¿Y por qué todo está tirado Aquí en el mueble? Ah, es que me quedo pequeño Y tengo que ir a cambiarlo Chicos, no seas atorrante Tsunami Ya no hace falta Que finjas Porque, bueno Ya Daniel sabe que Que vamos a tener un bebé Y justamente llegaste En el momento Que lo estábamos A punto de celebrar Ay Qué chiché Oye, pero Renata Yo no sabía Que Tsunami sabía ¿Ah, no? No ¿No te dije? No, bueno Pero es que, o sea O sea, por favor Claro O sea, obvio Obvio, microobio Exacto Además, eso no es lo importante Aquí lo trascendente Es la noticia El bebé ¿Verdad? Así que vamos a brindar por Daniel o Daniela Ay, a mí me encanta Daniela Ay, sí, brindé Ay, no, no, mi amor No me has dado un besito ni siquiera Claro, mírame Mira, pero ya va Un momento No olvides al bebé No querrás que salga con la piel El rojo vino ¿Verdad? ¿Eh? Ay, qué feo, nené Yo no sabía nada A mí, Santiago Fue el que me dijo Cuando hablamos hace rato Que tu amigo Larry Estaba metido en todo ese rollo Pero bueno Lo importante Es que Gracias a Dios Ya está fuera de peligro Así es Mira, ¿y tú dónde andas? Ay, yo me vine A casa de Gala Santi me pidió Que le diera una vuelta A Daniela y a mi mamá Que parece que está muy mal Guau Eso va a ser duro Encontrate con tu vieja, ¿no? Pero qué manía la tuya De decirle viejo A todo el mundo Vale Así Supongo que será incómodo Pero Creo que con todo El problema de Gala Lo menos que vamos a estar Todos pensando Gracias por venir, Guillermo Yo voy a estar Pendiente De avisarte cualquier cosa Guillermo Chao ¿Y tú qué haces aquí? Después te llamo Eh Vos vine a verte Madre, pero no Sabía que estabas acompañada No, ve Discúlpame, por favor Déjame explicarte No, no, no No se preocupen Por mí Si aquí La que cometió un error Fui yo Que vine sin avisar O bien, lo dice el dicho, ¿no? Que primero fue sábado Que domingo ¿Qué es eso? Lucía Qué frase de tan mal gusto Guillermo vino a ver a Nela Se está yendo Y lo estaba despidiendo Tú sabes perfectamente No, no, no Menú, así justamente Siempre ha sido ese el problema Que yo nunca supe Y eso sí que es de mal gusto ¿Tú ves? Como es de mal gusto Toda esta situación Y hasta la palabra casualidad Es de mal gusto Esto se está saliendo de control Yo entiendo No, yo estaba chiquita Cuando esto se salió de control Es más, literalmente Estaba yo chiquita Cuando ustedes dos Comenzaron a salirse de control Pero Lucía ¿Qué te pasa? Ay, no, 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 no Maruja Abórrate el papelito de Gandhi ¿Sí? Tampoco Es tan terrible todo esto Así que Quédate tranquila Aquí el error fue mío Por aparecer de golpe ¿No? Les pido que me perdonen Por la visita inoportuna Les prometo Que no va a volverse A repetir Esta situación Básicamente porque Yo estoy un poco harta De toda esta situación Y lo felicito Porque de verdad Me alegra un montón Que finalmente estén juntos Sus cédulas Sus edades Y sus gustos Combinan perfectamente Lucía ¿Qué te pasa? Eso no es así Lucía Mami ¿Sabes qué? Hoy me encontré a mi tía En el camerino Mami Ella está muy arrepentida Yo te voy a pedir algo Chilli Por favor Te voy a agradecer Que no intercedas Por tu tía Por favor Es más Te lo ruego Chica No me interesa Dónde está Ni qué está haciendo Ni cómo está solucionando Su vida Ni lo que le esté pasando Es más Que le diga Rolando Que le solucione Su problema habitacional Allá en la mansión Del mafioso Polanco Pero por favor Chilli Respeta mi duelo Chica Respetalo Hija Bueno Está bien Mamá Perdón Mejor cambiamos el tema Sí Bueno Hablando de otra cosa Mami ¿Tú crees que Que tú más tarde Me puedas ayudar A revisar el clóset viejo Ese de Eva? ¿Para qué? Porque tengo Tengo la premia Y no tengo vestido Ay mi amor Puede ser el vestido De ese azul Que ella tenía el viejo Y le cogemos el ruedo No, 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 no Es que con todo lo que está pasando Tengo esa cabeza loca Llama Espérate un momentico Mira Pero no te vayas a llorar mamá ¿Oíste? Mira que te conozco Ya basta de tanto lamentarse Bastillo Ay mi amor Es que yo Mira Yo sé que yo me dediqué muchísimo El vestido de novia De Micaela Pero como se suspendió La boda Te tengo una sorpresa ¿Cuál? Mira Un vestido para ti Para tu premia ¿Te gusta? ¡Un vestido de impacto para mí! ¡Hija de aracado! ¡Qué bello! ¡Ay mami! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no es negro Y seguro todas las físicas De la novela Van a ir vestidas de negro De diseñador Bueno mi amor Ese no es un vestido de diseñador Ay mamá No seas gafa ¿Vale? Si tuvieras una Carolina Herrera En potencial ¡Oh bella! En potencia mi amor Sin la L Sin la L Carolina Herrera Esta ciudad si pega frío Estoy preocupada Por la amenaza de Polanco Mi amor Me tiene angustiada Chicos ¿Será que su gente Nos va a encontrar en este hotel? Tardo o temprano Me van a hacer Por eso tenemos que Seguir moviéndonos Bueno y eso sí Un sitio un poco más Barato Porque al paso que vamos Y nos quedamos aquí Nos vamos a gastar Todo el poco dinero Que trajimos En este día Sí No creas Yo he pensado en eso Lo que pasa es que En esta ciudad Nosotros somos un par de desconocidos No tenemos pasado ¿Quién nos va a dar trabajo así? No, no, no Tú no te preocupes Tú concéntrate en tu embarazo Que yo me encargo del resto ¿Sí? Suavecito, suavecito Órale ¿Qué suavecito que es? Si lo que te estoy dando Es un beso Te estoy dando la cara No el costado Mira Mañana comienzo a A revelar Toda la información Que tengo de Polanco De todas sus marramosias Y de una manera Que te lo juro No le va a gustar Mañana Escúchame bien, Eva No voy a tolerar Que nadie Ni siquiera tu madre Me vuelva a tildar De criminal Nadie Te tenías que cruzar Allá En la esquina anterior Para ir a mi casa Santiago No, es verdad Es que vengo Con el piloto automático Puesto Y ahí va derechito A la casa de Gala Es Gala Yo Quiero pedirte disculpas Por haberte Desatendido tanto En estos días Tranquilo Que yo sé Cómo estás Te prometo Que cuando salgamos De esto Me voy a tomar Un mes de vacaciones Solo para ti Gala va a estar bien Ella va a aparecer Y va a estar muy bien ¿Y por qué lo dice Con esa seguridad? Bueno, porque mi mamá Siempre me dice Que las malas noticias Llegan primero Y todavía no ha llegado Ninguna noticia De las señoras gales Así que Debe estar bien Tranquilízate Tranquilízate No te pongas así, Maruja Pero cómo quieres Que me ponga Es la primera vez Que mía Me odia No, yo pienso Que Lucía Se ha portado Con más madurez Que muchos adultos En algún momento Tenía que actuar Según su edad ¿No te parece? Mira lo que me parece Guillermo Me parece Que Lucía te ama Así que búscala Y no te preocupes Por mí Porque yo De peores cosas Nos he salido ¿Ok? Chica Hasta que te consigo Te tengo cacería montada Desde hace varios días ¿Cacería? Mira, pero si yo no soy Ninguna presa Y tú no eres cazadora María, eso es muy feo Ay, es un decir La cacería Es un decir Mira, es que tu tía Me contó Que te has hecho Toda una experta En eso de la astrología Y yo conocí un géminis Es el hombre perfecto No lo creo María Porque Sabes que Dame la fecha de nacimiento Y yo te doy la información Porque Mira, fíjate Te puedo decir de antemano Que los géminis No pegan con los piscis Porque los géminis Son duales Inconstantes Y tú eres una piscis Muy sensible Y entregada Y no puedes revisar Bien esas fechas A ver Mira, él es géminis Del último día De repente No sé Tiene un poquito de cáncer Bueno, vamos a hacer una cosa Tú me averigüas bien La fecha de nacimiento Y la hora Y qué tal si pasas por la casa Esta noche Averiguamos Sí Oye, gracias Te mando un mensajito Ok, dale Entonces yo estoy pendiente Tranquila Tranquila No vayas a gritar Yo no pienso hacerte daño Que no me puedes hacer daño Porque yo no te he hecho nada a ti El único que robó infinito Fuiste tú Ya Ya tan bueno Está hablando del Robo ese Tú no tienes por qué Seguir acusándome de eso Sí, sí Tú no puedes seguir negándolo Porque yo sé Que fuiste tú Porque fue Polanco El que te mandó a hacer Ay, ay, ay ¿Cómo tú sabes tanto de eso? Ay, Micaela Gómez A ti no te conviene Ponerte inteligente, ¿sabes? Y menos ahora Escúchame bien Escúchame Yo Yo pienso reaparecer Públicamente pronto Pero entonces yo necesito Que tú estés Calladita Calladita Piénsatelo bien Piénsatelo bien Es por tu bienestar Y tú decides O me haces caso O vas a pagar las consecuencias ¿Ok? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Tú no sabes lo que es la palabra Privacidad? Eso te pregunto yo a ti ¿Qué falta de respeto es esta? Tú no tienes derecho a escribir Las intimidades de la muchacha de la academia Y mucho menos hablar de mí Como si yo fuera una Una enferma anoréxica Ay, no está tu nombre en ninguna parte Chabela Dame mi computadora ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para que sigas escribiendo Que somos unos cuerpos huecos Esclavos del peso? Uy, qué memoria O peor Grabando nuestras conversaciones No sé de qué estás hablando Se te puede caer Es cara Y yo ahora no tengo plata No seas mentirosa, chica Claro que nos estabas grabando Yo me acuerdo Porque esas palabras las dije yo Aquí en esta misma sala Si Renata te cacho Y todo un día Está bien, sí Es verdad Pero no es para nada malo Es un proyecto de la universidad Me devuelves mi computadora Por favor, gracias Sí Tal vez para ti no sea malo Descalificar a las personas Ante los demás Pero para mí sí Es más ¿Qué le importa a la gente? Si yo como o no como Sí importa Chabela Porque resulta que tú eres Un mal ejemplo Y acomplejas a las mujeres Que se sienten feas Porque no son un saco de huesos ¿Entiendes? Entonces si yo soy tan mal ejemplo ¿Qué estás haciendo aquí en mi casa? ¿Ah? Hipócrita Tienes toda la razón Pero no te preocupes Yo mañana mismo recojo mis cosas Y me voy Además de verdad que lo agradezco Porque me estás haciendo un favor Ya yo estaba harta De tanta frivolidad concentrada Mira, mira Es que yo sí quisiera Que fuera una hembrita ¿Sabes? Para ponerle todas esas cositicas Que se ponen las niñitas Que es el lacito El cintillito Los muñequitos Los arcillitos Ay, para que sea así Como mi muñequita pues Ay, sí ¿Verdad? Sí, bellísima Hola, hola Hola sea como una muñequita ¿No? Una cosa que necesite nada más Sus pilitas Y tenga su cajita Para que uno la guarde Y se quede ahí tranquilita Porque un hijo necesita como Como muchas medicinas Como Te pides ropa acá Tres meses creo También En la educación Y todo Es como una inversión Un hijo Discúlpame Pero llevar a un hijo A grande Es más que sumar Y restar Es un acto de amor Un acto de entrega Niño Pero por favor Me das choqueada Cualquiera que te escucha Juraría que tienes Una chorrera De muchachos Bueno Pues sí Entérate Mi esposo Roger Y yo Estamos haciendo Todos los trámites Para adoptar a un bebé ¿De verdad? Mira tú Renata Al mejor estilo De Ricky Martin No Al mejor estilo De dos personas Que quieren tener un hijo Y que están haciendo Cualquier cosa Para lograrlo Perdón Permiso Tengo que atender esto ¿Sí? Yo tiene Aló ¿Lograste averiguar Lo del embarazo de Renata? Sí, sí Es verdad Todavía estoy en choque Estoy segurísima Que es ella ¿Sabes? Claro Con esa cara que puso No lo dudo Ay, no Cachata Mira que Casi te peca Con el embuste Ay, no te preocupes Esa mentira No va a durar Mucho Porque yo le di El juer de apeto Para un plan Que tiene él Yo me pienso Es quitar Toditas Más una ¿Y ahora qué va a pasar Con nosotros, Daniel? Eh, bueno Tenemos que hablar ¿No? Obviamente ¿Qué te parece Si nos vemos En el mismo sitio De siempre Mañana Vale Ok Ok Mi amor La celebración Es aquí Hola Por favor Estoy aquí ¿Sabes que le como La cadena esa de farmacia? Siempre está abierto Las 24 horas No sé, ¿quieres agua? ¿Y una arepa? Ay, pero déjame llamar primero Por favor Para que me suspendan Todas las consultas de hoy Sí, dame un segundito Que va Buenas Hola Hola, güey Ponte presentable Que tiene visita ¿Qué visita? ¿Qué? ¿Qué vino? Gracias Hola Hola Hola, Maru Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien Está bien Señora Nela, ¿cómo estás? ¿Y ¿Qué sabes, Negala? Me dijo Santiago Que le había salvado la vida Bueno, yo Yo hubiese hecho lo mismo En esa situación Ya ¿Cómo? ¿Cómo saliste de la operación? Estaba todo picoteado Sí, sí Le quitaron un trozo De instintino Sí Bueno, pero yo Hubiese aprovechado Haciendo la doctora Y le hago la rinoplastia Porque, mire Tenía en la nariz Así que fuera correcta Sí, que no digas eso No vale Él es bello Además es un hombre bueno Los hombres buenos Es que sean Ah Como el agua potable No vale el agua potable No vale el agua potable Es que repica el teléfono Bueno, pero como morir Es que siempre pienso Que es una mala noticia No, chica Tiende Aló Aló No se escucha bien Aló ¿Quién es? No sé, ya Aló Es Gala Gala Gala, mi amor Soy yo, mi amor Gala, ¿dónde estás? No, es que no te entiendo Habla más despacio No te entiendo Gala ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Déjame revisar ¿Qué dice qué? Es posible que no tenga saldo Déjame llamar Yo insistir desde aquí No, no comunicas Era su voz Faruja Era su voz Era ella No, no comunicas Hay que insistir ¿No dijo dónde estabas? No, pero está viva Mi hija está viva Está viva Mi hija está viva Está viva No, no comunicas No, no comunicas No, no comunicas Salud Tell the Why is he que la primera se va a quedar en un tacón cuando me vea. Sí, sí, te vas a... Espectacular. ¡Ay, estoy tan orgullosa de mi estrella de televisión! ¡Ay, sí! ¡Abrazo, familia! Ay, concha, mamá, no por nada, ¿no? Pero estos abrazos antes eran como más grandes, ¿no? La familia se nos está poniendo chiquita. Hombre, sí. A la tía presentación le hubiera gustado mucho ir a tu primera. Bueno, para nosotros se van a poner nostálgicas, porque se les corre el maquillaje. Yo me maquillo en el carro. ¿Qué falta, pues, para irnos? ¿Quién está ahí? ¡Buenas! ¡Qué faltaba! ¡Ay, esa! ¿Qué pasó? ¿Nos vamos, ya? Tú vas a buscar el estuchito de maquillaje y la cartera. ¡Qué bonito, Lucho! Lucy, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿en verdad te vas a ir? Pero creo que es más que obvio, ¿no? Oye, y no quiero que sientas que te estoy insultando, ni diciéndote bruta, y mucho menos. No seas tontica. Bueno, sí, me dio rabia todo eso que leí de mí. Pero bueno, si el caso vamos, no es ni la cuarta parte de lo que han dicho de mí en la academia. Bueno, yo sé que es pura envidia, tranquila. Eh... No, ¿sabes qué? Eso no te lo venía a contestar. Voy a recoger mis libros, que está bien gastando. Ah, Lucy, vale, pero espérate, ¿sí? Lucy, deja la tontería. Vale, yo no quiero que te vayas, fue un momento de rabia. Pero, de verdad que no tengo ningún problema que te quedes. No, muchas gracias, Chabela, pero no. Yo también dije cosas muy fuertes, y sé que esto va a traer roces a futuro. Ajá, ¿y para dónde te vas a ir? Tranquila, que yo resuelvo, ¿sí? Buenas noches, señorita. Muy buenas. ¿Podría hablar con Lucía? ¿Quién iba a pensarlo? A pesar de que todas las apuestas estaban a mi nombre y resulta que... el que se había embarazado primero fuiste tú. Sí. ¿Y no sabes lo contento que estoy por eso, Santiago? Bueno, ¿qué pasa? Un hijo siempre es motivo de alegría. Y más, ¿cuándo...? Oye, ¿cuándo lo vas a tener con la mujer que ama, no? Porque, a pesar de todo, tú adoras a Renata y ella a ti. Tú sabes que ahí la piedra de tranca es Carolina. Bueno, aprovecha y acaba de una vez esa huachafita con ella. Enfócate en tu paternidad. O tú quieres terminar como el ex marido de Carla. Por cierto, ¿cómo sigue la Rey? No, ahí va. Recuperándose. La que me sigue preocupando es Gala, Belén. Nada. No se sabe nada de ella, ¿no parece? Que la cosa es para angustiarse, Santiago. Algo. Algo, Nela, ¿qué pasó? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué gala, qué? Aquí seguimos completamente en vivo, transmitiendo la premiere de la nueva superproducción de nuestro canal Te Amaré por Siempre y acompañados en esta ocasión por Willy Trocones, quien, como todos saben, es el representante de Gala Moncada, una de las actrices más... Bueno, es la gran estrella de este espectáculo, por supuesto. Una actriz muy querida y veterana, quien... Sí, pero es la gran estrella del espectáculo. Gala es la gran estrella. Interpreta a la madre de la protagonista. Sí, eso no tiene nada que ver, porque es la gran estrella del espectáculo. Es una protagonista, digamos. Ok, Willy. Sí. Un momento, es que está empezando a llegar el elenco fulgurante de esta nueva superproducción. Esta va a ser una noche, sin duda, que promete, como todas las premieres en nuestro canal, llenas de estrellas, de lujo, de glamour. Impresionante lo que vamos a ver esta noche y vamos a estar transmitiéndolo completamente en vivo, para que todos en su casa no pierdan detalle de Te Amaré por siempre. Un elenco, además, fulgurante, ¿no? Claro, Gala Moncada en la cabeza de ese elenco, evidentemente. Y para todo el país, bueno, todo el mundo sabe que Gala está desaparecida, que no ha podido estar acá, por supuesto. Cierto, Willy, estuvo a punto de suspenderse este cóctel precisamente por Gala. Bueno, pero todos sabemos que Gala pensaría que el show debe continuar, ¿no? Además, todo el país debe estar conmovido, porque saben la humildad de Gala. O sea, de verdad, les pido disculpas, porque nada más de pensar en esa portentosa persona... Pero, Willy, ¿qué crees tú que...? Mira, y a mí no me vas a entrevistar. Hola, ¿quién eres? Ella es la popular Shirley. Y recuérdese su nombre, porque ahora en adelante la voy a entrevistar muchísimo. También ella es mi novio, no es mi novio, sí. ¿Qué tal? Muy linda. A ver, dame una vueltica. Gracias, gracias. ¿Quién te vistió, eh? Bueno, la mejor diseñadora de este país, Estrella Valdés. Ah, caramba, una promesa del diseño, ¿cómo estás? Vente, mami, vente. Hola, señora Estrella. Sí. Muy linda el vestido. Sí, esa es nada más y nada menos que mi mamá, la propia. ¿Cómo estás, señora Estrella? Ay, qué generosa Shirley, mamá, qué linda. Mira, mamá, ya me voy a ir para allá, porque es que las luces me aturden. Están muy fuertes. Disculpa, te estoy viendo desde que llegaste y eres preciosa. ¿Tú también eres actriz? No, para nada. Permiso. Mira, y como te venía diciendo, yo quería darle gracias al canal por la oportunidad de estar aquí. Mi amor, gracias, muchísima suerte. Estás muy bella. Lo que pasa es que están llegando los protagonistas de esta superproducción. Gracias, mi amor, te amaré por siempre. Aquí están Ángel y Abril, los protagonistas. Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Qué nos pueden adelantar de esta novela? Bueno, fíjate, es un tema bien novedoso y yo pienso que a la gente le va a gustar mucho. Sí, bueno, yo antes que nada quiero decir unas palabras. Gala, Moncada, donde quiera que estés, nuestros rezos son para ti. Te estamos extrañando muchísimo y de corazón lamentamos que no estés aquí acompañándonos en este momento tan emocionante y tan especial para todos. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Es Gala Moncada! ¡Gala! Aplausos 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 Gracias por ver el video.